hola soy Liliana de taller manual perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo vídeo tutorial el proyecto de hoy es un hermoso gorro tejido a crochet o ganchillo con este precioso punto que les voy a enseñar ustedes van a poder elaborar no solamente un gorro sino también van a poder hacer un cuello corto una bufanda infinita una chaqueta la prenda que ustedes prefieran este hermoso gorro está tejido en punto remolino o en punto tornado de dulce yo le he puesto de esta forma porque el son es un punto muy pero muy fácil súper fácil pero que hace unos lindos relieves que asemejan dulces de diferentes colores en la muestra yo lo he tejido en estos tonos como alusivos a las fiestas navideñas pero como ven al inicio les estoy mostrando diferentes colores son ideales para damas caballeros niñas niños para todos en la familia y les voy a dar todas las indicaciones para que ustedes los puedan tejer fácilmente en todas las tallas para nuestro gorro en punto de gomita vamos a utilizar este punto es múltiplo de 8 o divisible entre 8 y tenemos 96 cadenas 88 cadenas 80 cadenas 72 64 56 es decir cada 8 cadenas va a variar y podemos trabajar así todas las diferentes tallas entonces lo primero que vamos a hacer es iniciar con el punto pretina o elástico y para esto yo voy a poner como les repito las cadenitas múltiplos de 8 eso significa 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas este es un motivo del punto y pongo 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas el segundo motivo del punto y así voy poniendo la cantidad necesaria haciendo el contorno de la cabeza para quien yo quiero tejer el gorrito entonces voy a colocar así las cadenas para la muestra en pequeño y luego en grande vamos a iniciar a trabajar las disminuciones entonces una actividad tengo la cantidad necesaria yo aquí estoy trabajando en pequeñito para explicarles el punto y luego como les repito ya en el tamaño del gorrito para adultos que es de 96 cadenitas ya vamos a tejer este las disminuciones entonces lo que voy a iniciar es tejiendo en este caso una cadenita para dar altura y voy a tejer una hilera con medios puntos altos en cada una de las cadenitas voy a hacer una lazada y voy a tejer así un medio punto alto así voy a dar toda esta primera vuelta entonces una vez que hemos terminado toda esta vuelta vamos a cerrar deslizando el punto y vamos a tejer una cadenita para dar altura e iniciamos con el punto pretina o elástico vamos a tejer de esta manera ahí tomando el punto en relieve por el derecho medio punto alto en relieve por el derecho segundo medio punto alto en relieve por el derecho ahora me toca medio punto alto en relieve por el revés siguiente medio punto alto en relieve por el revés siguiente medio punto alto en relieve por el derecho siguiente medio punto alto en relieve por el derecho siguiente medio punto alto en relieve hacer la lazada o relieve por el revés y el segundo medio punto alto en relieve por el revés entonces son dos medios puntos altos en relieve por el derecho y dos medios puntos altos en relieve por el revés bien así vamos a tejer el punto pretina o elástico para personas adultas serán pues unas 5 o 6 hileras y para bebés pequeñitos unas tres o cuatro hileras dependiendo del largo que le querramos dar al punto pretina o elástico bien entonces dos medios puntos altos en relieve por el derecho y dos medios puntos altos en relieve por el revés toda la vuelta y así continuamos unas dos hileras más en el caso de este pequeñito y para los adultos unas 5 a 6 hileras entonces una vez que tenemos todas las hileras que queremos para nuestro punto pretina o elástico yo no voy a cortar aquí el rojito y voy a pasar los dos colores siguientes que en este caso es el color blanco y luego el color verde vamos a utilizar los tres colores no alusivos a la navidad recuerden que ustedes los pueden tejer en las combinaciones de colores que quieran no solamente alusivos a estas fiestas sino en los tonos que ustedes prefieran bien yo aquí voy a pasar de una vez los dos colores juntos y voy a empezar con el color blanco no he quitado el rojo porque vamos a trabajar con los tres tonos y entonces como voy a empezar con el blanco voy a deslizar mi punto aquí en el color blanco voy a ajustar aquí los demás colores que vamos a ir escondiendo mientras vamos avanzando el tejido 1 2 y 3 cadenas que equivalen un punto alto y en el mismo lugar voy a tejer un punto alto sin terminar ahí serían todos pero con las tres cadenas serían 3 4 y 5 puntos altos sin terminar voy a cerrar todos juntos cierro el punto y voy a cambiar sin cortar la lana el color verde y voy a bajar aquí miren la lana roja y blanca que tengo además de las con las que inicié el trabajo y voy a tejer nuevamente un punto alto sin terminar dos puntos altos sin terminar tres puntos altos sin terminar cuatro puntos altos sin terminar y cinco puntos altos sin terminar todo en el mismo lugar cierro todo junto cierro el punto ahora me toca cambiar al color rojo y entonces estas otras dos lanitas las bajo para que se vayan escondiendo hago mi lazada y en el siguiente voy a tejer igual 1 2 3 4 5 puntos altos sin terminar en este caso en color rojo cierro todo junto cierro el punto y aquí ya tengo yo lo que vienen siendo como quien dice mis tres gomitas y ahora voy a tejer con color blanco y voy a tejer con color blanco y voy a escondiendo los otros dos colores voy a tejer 5 puntos altos en a partir del siguiente punto ven entonces aquí va 1 2 3 4 4 y 5 puntos altos ahí está ahora nuevamente empiezo con las gomitas en color blanco me tocaría entonces no cambio aún el color en el siguiente voy a tejer un punto alto sin terminar 2 puntos altos sin terminar 3 4 4 5 cierro todo junto cierro el punto y me toca cambiar al color verde lazada y siempre cogiendo así para que se vayan que se vayan escondiendo y en el siguiente repito 1 2 3 4 5 5 puntos altos sin terminar en color verde cierro todo junto cierro el punto y ahora me toca cambiar al color rojo y y simultáneamente voy a ir escondiendo las dos lanas y nuevamente 1 2 4 5 5 cierro todo junto cierro el punto y ya tengo mis siguientes 3 gomitas y entonces ahora me toca nuevamente con el color blanco mis 5 puntos altos uno en cada uno continúa escondiendo siempre las lanitas para que de esta manera por el revés no nos vayan a quedar las lanas sueltas ahí van 2 3 4 y 5 y continúo nuevamente repitiendo miren por detrás las lanas no se ven entrecruzadas porque las estoy escondiendo simultáneamente así voy a tejer esta fila entonces miren aquí he dado toda la vuelta y terminó con los cinco puntos altos que justo van a venir a cerrar aquí con la primera gomita vamos a cerrar deslizando el punto aquí justo en el primero a esta altura me voy a ir hasta aquí ahí está así deslizando de esta manera y voy a tejer aquí lo que viene siendo siempre ya saben tomando las otras lanas para que al mismo tiempo las vayamos escondiendo voy a tejer a esta altura justo miren hasta donde deslizado aquí justo donde está el verde y voy a tejer una dos y tres cadenitas que equivalen a un punto alto y aquí voy a tejer la siguiente gomita en blanco van 2 3 4 vamos a acomodar disculpen lo voy a desatar porque se me ha soltado las demás lanitas y tengo que ir al mismo tiempo ya estaban escondiendo 1 2 3 más 1 que está aquí son 4 y 5 cierro todo junto cierro el punto ahora cambio de color a verde lazada y aquí miren aquí en esta separación aquí donde se ve ahí está aquí voy a tejer el verde y va 1 2 1 3 4 5 y voy a cerrar todos juntos cierro el punto ahí tengo mi segunda gomita intercalada ahora me toca en rojo lazada y voy a tejer aquí miren justo donde ven aquí que se ve rojito con blanco a la altura del rojito aquí voy a tejer 1 2 3 4 5 cierro todo junto y cierro el punto siempre miren ahí que no se les quede flojo para que quede así bien en 3d y ahora vamos a tejer con blanco los 5 puntos altos siempre escondiendo con la lanita 1 vamos a jalar aquí 2 3 4 4 aquí miren llega el quinto 5 ahora me toca aquí miren dónde está entre blanco y verde me toca tejer el blanquito 1 2 3 4 4 aquí no se nos debe de cerrar 4 y 5 cierro todo juntos cierro el punto cambio a verde donde ve el verde entre el rojo y el verde entonces 1 1 2 4 4 y 5 cierro todo juntos cierro el punto y ahora me toca lo mismo en rojo y el rojo hacemos lazada siempre escondiendo las otras ranitas el rojo me toca aquí donde termina el rojo y donde empiezan los puntos altos donde veo la hebra en color rojo y tejo los cinco puntos altos sin terminar y cierro todo juntos van 2 3 4 5 cierro todo junto cierro el punto y ahora nuevamente continúo tejiendo los cinco puntos altos en blanco ven entonces de esta manera yo voy a ir tejiendo toda esta vuelta y si ustedes se fijan bien van a ver cómo los puntos van hacia el lado izquierdo y se va a formar de esa manera las gomitas en forma de remolino ven entonces así voy a tejer toda estilera entonces miren aquí yo ya estoy terminando estilera acá tengo los cinco puntos altos y entonces ya saben voy a deslizarme hasta aquí justo entre el blanco y el verde de esta forma y aquí mismo siempre tomando mis lanas para que voy a escondiendo las una dos y tres cadenas y entre el blanco y el verde voy a tejer nuevamente los cinco puntos altos sin terminar ya saben que las tres cadenas equivalen a un punto alto entonces allá tenemos cuatro y cinco cierro todo juntos cierro el punto y me toca cambiar al color verde y nuevamente dónde voy a trabajar el verde entre el verde y el rojo y entonces vuelvo a tejer 1 2 3 4 5 cierro todo juntos cierro el punto miren jaló así el blanquito para que se forme bien el 3d y ahora cambio al color rojo y como ven de esta forma yo voy a continuar tejiendo hasta lograr el largo que quiero darle con la altura que quiero darle el gorro dependiendo de la cabeza de la persona para quien yo voy a tejer el gorro vamos a acomodar ahí 1 2 4 y 5 cierro todo juntos cierro el punto siempre jalo la hebrita anterior ahora me toca cambiar al color blanco y enlazada y va el blanco y tejo mis cinco puntos altos ahí 1 2 3 y el quinto aquí va 5 y ya saben ahora me toca cambiar al blanco enlazada y va el blanco entre el blanco y el verde de la vuelta anterior y hago exactamente lo mismo entonces como les repito voy a tejer todo el largo ya en el gorro del tamaño grande para adultos para explicarle las disminuciones y lo hago así porque en el gorro pequeñito como ustedes sabrán es bastante chiquito y entonces las disminuciones van a ser probablemente una hilera o dos hileras en cambio en el grande pues vamos a trabajar un poquito más las disminuciones entonces así es como nos va a quedar hacia este lado el remolino y así vamos tejiendo entonces una vez que ya hemos avanzado todo el largo del gorrito que yo tengo el gorro grande vamos a empezar a hacer lo que serían las disminuciones entonces vamos a iniciar nuestras disminuciones tejiendo 1 2 3 cadenas esta secuencia de gomitas no va a llevar obviamente ninguna disminución disminución ya saben vamos escondiendo la lana ahí voy a tejer 2 4 y 5 cierro el punto cierro ahí paso al verde yo trabajo la gomita blanca verde y roja sin obviamente ninguna disminución y las disminuciones van a hacer después de haber hecho esto en donde tenemos los cinco puntos altos entonces una vez que hemos terminado aquí la gomita color rojo vamos a iniciar como les repito las disminuciones y para esto voy a tejer de esta manera aquí tengo mi punto alto y lo tejo sin terminar segundo punto alto y lo tejo sin terminar cierro todo junto lazada y voy a tomar en el siguiente y voy a hacer lo mismo punto alto así lo sin terminar siguiente punto alto sin terminar cierro todo junto y tengo dos disminuciones y luego lazada y en el siguiente vuelvo a hacer lo mismo aquí sólo me toca el punto alto completo porque de aquí me va a tocar recuerdan aquí en este lado entre el blanco y el verde me toca tejer la gomita en blanco una dos 4 5 cierro todo junto cierro el punto tejo en verde igual entre el rojo y el verde entonces yo las gomitas las voy a tejer así y nuevamente voy a hacer las disminuciones donde tengo los cinco puntos altos entonces una vez que hemos hecho aquí las tres gomitas vamos a volver a repetir las disminuciones entonces las disminuciones van a ser un punto alto sin terminar el segundo punto alto sin terminar cierro todo junto lazada y tejo nuevamente un punto alto sin terminar un punto alto sin terminar cierro todo junto el siguiente punto alto lo voy a tejer normal y luego me vuelvo a hacer aquí las gomitas entonces ustedes ya están viendo las disminuciones las voy a tejer donde yo tengo los cinco puntos altos cinco puntos altos aquí en plano que no son las gomitas ahí es donde van a ir las disminuciones y luego las gomitas las voy a tejer como lo he venido haciendo yo así me voy a tejer esta hilera entonces yo ya terminé de hacer la primera hilera de disminuciones y avanzado aquí hasta las tres gomitas porque las disminuciones ya saben son aquí donde tenemos los puntos altos en plano entonces vamos a hacer la segunda hilera de disminuciones y vamos a tomar el punto alto lo tomamos sin terminar tomamos el siguiente punto alto sin terminar cerramos todo junto ahora nos toca aquí un punto alto sin hacer disminución y lazada y ahora aquí nos toca hacer lo que sería ahí tenemos 1 2 4 y 5 y aquí hacemos la gomita en blanco y luego en verde y luego continuamos la de rojo y la disminución como lo hemos hecho hace un instante entonces ahora ya hice aquí las gomitas y me toca nuevamente la disminución voy a hacer el repaso tejíamos así un punto alto sin terminar el siguiente punto alto sin terminar y cerramos todo junto luego nos toca un punto alto completo y luego lazada y nos toca entre el blanco y el verde tejer nuevamente aquí la gomita en color blanco entonces yo ya he hecho la última hilera de disminuciones porque ya no puedo seguir disminuyendo ya que tengo aquí las gomitas y entonces lo que voy a hacer es en rojo para que quede igual que aquí el punto pretina o elástico voy a hacer una última hilera de disminuciones para lo que voy a tejer dos cadenitas que equivalen a medio punto alto y voy a tejer ahí un medio punto alto aquí en el siguiente un segundo medio punto alto y voy a cerrar y voy a tejer un medio punto alto y aquí en el siguiente un medio punto alto y voy a cerrar y nuevamente continúa así un medio punto alto un segundo medio punto alto y aquí voy a cerrar esto para que se vaya cerrando más aún nuestro gorro esto sólo va a ser necesario para los gorros grandes de personas adultas porque obviamente en el gorro pequeñito probablemente con una hilera tal vez de disminuciones ya tengamos el gorro para hacer el fruncido ven pero en este gorro de 96 cadenitas que es más grande voy a hacer de esta manera toda esta vuelta entonces una vez quedado esta vuelta voy a hacer en este caso una hilera más porque aún el espacio lo considero que está un poquito grande yo quiero que quede más cerrado entonces igual un medio punto alto un segundo medio punto alto y cierro y nuevamente igual un medio punto alto un siguiente medio punto alto y cierro entonces ya que hemos dado esa segunda vuelta de disminuciones ahora lo que nos queda es pasar la agujita de lana y hacer el fruncido voy a hacer el fruncido que ya es pequeñito para de ahí hacer un repaso del pompón y ya mostrarles este gorro terminado entonces para el pompón voy a tomar así lana color rojo pueden hacerlo de dos colores pueden hacerlo de tres colores yo en este caso lo voy a hacer solo rojo y voy a enrollar de esta forma y una vez que ya tengo ahí la cantidad necesaria voy a coger con la misma lana y voy a anudar así en el centro entonces una vez que anudamos y ajustamos bien en el centro vamos a proceder a cortar y a emparejar para finalmente colocar y coserlo con la agujita de lana entonces yo voy a cortar en parejo lo coloco y les muestro como luce este lindo gorro ya terminado como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso gorro terminado en punto de tornado de gomitas en relieve 3d queda súper lindo en todos los colores que los dejamos y son ideales para todos en la familia para damas caballeros niñas niños bebés los podemos tejer fácilmente en todas las tallas en diferentes combinaciones con este hermoso punto ustedes pueden elaborar no solamente un gorro sino también pueden tejer a manera de conjunto un cuello corto una bufanda infinita también pueden elaborar una chaqueta un cardigan un saco un abrigo también quedaría súper lindo diferentes tipos de proyectos también pueden tejer mantas colchas cobijas ustedes deciden la prenda que van a elaborar con este lindo y súper fácil punto entonces espero que se animen a hacerlo no olviden compartir este lindo y fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta no se olviden que en taller manual perú tenemos más de 1400 vídeos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer todo tipo de tejidos decoraciones manualidades y muchas cosas más no se olviden que estamos subiendo vídeos tutoriales todos todos los días con lindas y novedosas creaciones entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades gracias